La Cámara de Diputados tuvo una semana muy laboriosa con el trabajo de 12 comisiones y la aprobación en segunda lectura del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2023. También en un acto encabezado por el primer mandatario Luis Abinader y el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, fue reconocida la ciudad destino Capcana en la persona de Fernando Jasuri, por sus 20 años desarrollando inversiones en el turismo que aportan a la economía del país y a su posicionamiento internacional. Participaron el proponente Aníbal Díaz y el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Asimismo, la Comisión de Justicia socializó con el Pleno de la Junta Central Electoral el Proyecto de Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil y otros dos de la misma materia. Mientras que Olfani Méndez y la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia recibieron a Macarena Olona, exdiputada de España, con quien conversaron sobre temas que afectan a la familia. Cámara de Diputados de la República Dominicana